Después de dos años sin competencias nacionales juveniles, el equipo varonil de Sin Fuegos, categoría juvenil en 2022, mantuvo el quinto lugar alcanzado en la última versión de 2019. Con una alta cifra de atletas debutantes en la categoría, de vuelta a los entrenamientos, entrenadores y atletas, comentan de sus experiencias en la última versión y sus expectativas para el 2023. El grupo estuvo tan fuerte que La Habana fue medista de oro y aguantamos plata, para decir que el fútbol fue bastante compacto, nosotros teníamos el quinto lugar, manteniendo la posición de la última competencia que se celebró antes de la COVID. Ya para este nuevo año tenemos como proyección y pronóstico mejorar ese lugar, estamos entrenando para ello, un equipo que nos repite la mayoría de los atletas. Tenemos un atleta que resultó ser el monstruo de la competencia, en este momento se encuentra en La Habana en la selección juvenil, participó en la Copa Cerro Pelado el fin de año con excelentes resultados. La fortaleza del equipo es, tenemos un pasador bastante bueno, estuvo en la primera categoría el año pasado, es decir que ha tenido experiencia de haber participado en una primera categoría, este año ha mejorado mucho el nivel táctico, se desempeña ya bastante bien en las funciones que le estamos dando, es el capitán del equipo, la esquina la mantenemos fuerte porque nos repiten los dos auxiliares y el opuesto. Este año vamos trabajando muy duro en todas las posiciones, un equipo completo. ¿Están satisfechos o todavía quedó que haya dudas? Están satisfechos pero teníamos para más, teníamos para más y no fue suficiente para nosotros. Estoy conforme con el resultado que tuvimos el año pasado porque nosotros teníamos un equipo que era para haber cogido, estaba entre los dos primeros. Actualmente sin focos tienen en equipos nacionales cinco atletas, de ellos tres varones y dos mujeres y uno de las categorías juveniles. Este nivel que se enmarca como el consagratorio para su pase a equipos nacionales, tiene como sostén el trabajo de atletas y entrenadores de la provincia desde las categorías inferiores en la base, la cual constituye la mayor cantera del alto rendimiento donde se trabaja en el territorio porque en los otros municipios de la provincia se potencia la práctica del bolígol, tema sobre el que volveremos en un próximo reporte. Deportivo. Permitivo González. Notisú. 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 notis. No